Vengo aquí, Señor, y vengo por ti, me amé A recibir tu amor y a llenarme de tu ser En estos años aprendí que hay un amigo para mí Que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Hoy ha llegado este momento tan especial El gusto es saber que junto a mí siempre estará Que dentro de mi ser un cuerpo amable se habrá Esa alegría que hay en mí es tan difícil de explicar Para junto a mí estoy, Señor, frente a tu altar Mi corazón de niño y te quiero entregar Hoy vengo aquí, Señor, y vengo por ti, me amé A recibir tu amor y a llenarme de tu ser En estos años aprendí que hay un amigo para mí Que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Voy a llegar por este momento tan especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!